Esta acción, esta protección que usted está implementando, ya que teme por su vida. Adelante, cuéntenos. Sí, bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, debido a los diversos operativos que venimos realizando, el área de fiscalización, con serenazgo, y conjuntamente con la Policía Nacional para recuperar el orden en las calles, es que obviamente en este día a día, dentro de los operativos que encabezamos, que encabezó, recibió obviamente amenazas de muerte por personas que de repente no quieren que recuperemos el orden y la tranquilidad vecinal. Hemos también intervenido prostíbulos, hemos hecho operativos importantes en la avenida Naranjal, en la avenida Guandori, en la avenida Los Olivos, en Javich, y en ese sentido, pues obviamente estamos expuestos a este tipo de atentado, como ya lo se ha venido dando, con un sereno lamentable hecho, un sereno en Surco, y un regidor también, y entre otras personas, de Santanita. Aquí también hemos reportado amenazas de muerte en contra del alcalde de Chorrillos, videos que le están enviando estos delincuentes, y también en contra del burgo maestro del RIMAC, entre otros tantos. Ahora ustedes están en la mira de estos delincuentes, pero ¿qué tipo de amenazas exactamente ha recibido usted? ¿Videos, notas, le han dejado alguna bala? Si me puede comentar. En el caso mío, no he recibido el tipo de amenazas que han recibido los alcaldes que usted ha mencionado, ¿no? Mas sí, a una de nuestras funcionarias la amenazaron con arma de fuego producto de un operativo de fiscalización de transporte. En el caso mío, como yo encabezo muchos de los operativos, he recibido amenazas, obviamente, verbales. Personas. Amenazas verbales, exacto, ¿no? Amenazas verbales que van desde, obviamente, solamente amenazas verbales acompañadas de insultos, y también, o por ahí, pues, mirándome desafiantemente, y que, obviamente, me cuide, ¿no? Alcalde, lo estoy viendo con su chaleco antibalas. ¿En qué momento usted decide protegerse de esta manera? Además, sé que un grupo importante de agentes de seguridad lo acompañan ahora en estos operativos. ¿Usted teme por su vida? Por favor, si me puede comentar. Sí, yo creo que esta medida de protección debe ser utilizada por parte de todas las autoridades que realizamos operativos de fiscalización y recuperación del orden y de la tranquilidad. Porque, obviamente, detrás de ellos hay, muchas veces, este cobro de cupos, hay intereses detrás de ellos. Entonces, yo, bueno, en el caso mío, yo he decidido ya hace unos días, hace cinco o seis días, obviamente, prevenir, protegerme con este chaleco antibalas por situaciones que venimos realizando debido a algunas amenazas que, como digo, son distintas a las que han tenido tanto el alcalde de Rima como el alcalde de Chorrillos. Pero, obviamente, tenemos que nosotros estar preparados y también hacer la invocación mediante los medios de comunicación que podemos ser víctimas de estos delincuentes y que ustedes también nos puedan ayudar. Y es importante también este tipo de entrevistas porque nos puedan ayudar también a nosotros, las acciones que venimos realizando, pero a la vez también a los que estamos expuestos, por tratar de hacer nuestro trabajo a pedida de los vecinos. Imagínense, si nosotros, como autoridades municipales, estamos expuestas a esto, imagínense a algún vecino que quiera denunciar. Exactamente, y lo que quieren provocar es generar prácticamente una amenaza, amedrentarlos para que ustedes no puedan seguir realizando sus labores, los operativos y combatir a la delincuencia. Usted ha pedido refuerzos, apoyo del Ministerio del Interior, tal vez más efectivos policiales, porque en realidad es muy grave lo que está padeciendo usted y también sus otros pares, ¿no? Los alcaldes de Chorrillos, del RIMAC, Santanita, están amenazados de muerte. Sí, efectivamente, nosotros, como decía, producto de este tratado de recuperar el principio de autoridad y el orden, en avenidas importantes, en los que ahora lucen, obviamente, mejores intereses, obviamente, en algunos casos, detrás, porque que viven, pues, de la informalidad, que viven, pues, de la prostitución y de otras cosas más. Obviamente, sí, yo he pedido, ya he pedido refuerzos a la Seguridad del Estado, ¿no? Y ya están prontos a llegar para poder, que puedan, obviamente, ayudar en el resguardo que necesitamos justamente por hacer nuestra labor, ¿no? Garantías. Y ya, 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 sí, efectivamente, sí. Y agradecer a los medios de comunicación que están dando esta oportunidad, puesto que es importante que nosotros denunciamos estos hechos, tratando de hacer nuestra labor y que sepan, pues, que de ninguna manera vamos a declinar y vamos a seguir hacia adelante, hacer lo que nos toca hacer. Alcalde. Para lo que hemos sido también elegidos, ¿no? Si no, ¿hasta cuándo vamos a seguir viviendo de este miedo? Bajo el miedo, exactamente. Así es, no, ya no podemos seguir, tenemos que seguir haciendo lo que nos toca hacer, pueste lo que pueste. Alcalde, ¿qué mensaje le daría usted a estas mafias, a estas agrupaciones que lo quieren amedrentar? ¿Usted va a seguir combatiendo la inseguridad en su distrito? ¿Qué mensaje le daría a estos sujetos criminales que finalmente quieren sembrar terror, pánico y miedo? Bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo para lo que hemos sido elegidos y definitivamente nadie nos va a amedrentar. Definitivamente nosotros vamos a continuar con nuestra labor, ¿no? Al contrario, este tiene que ser un mensaje y un punto de partida para que las autoridades, también nosotros como autoridades, la Policía Nacional y todos, trabajemos de manera articulada para recuperar poco a poco, porque esto no es una tarea que, al menos nosotros, los alcaldes que hemos asumido hace unos tres meses, nuestras funciones, poco a poco tenemos que lograr. Es una tarea ardua. Y nada, simplemente que no les tenemos miedo, tenemos nosotros que hacer nuestra labor y vamos a seguir continuando haciendo nuestra labor. Cueste lo que nos cueste y pedirle también a ustedes y te agradezco los medios de comunicación y a las más autoridades que, por favor, articulemos todos para, de una vez, revertir esta situación de inseguridad en la que vivimos, no solamente San Martín de Porras, sino como país. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a declinar, vamos a seguir hasta el final, cueste lo que cueste, porque esa es nuestra labor sin miedo, sin temores y hasta el final. Así es, alcalde, cuente con nuestro respaldo para reportar todas las situaciones que ocurran en su distrito y, por supuesto, luchar contra la criminalidad que, lamentablemente, impera actualmente en todo el país. Le agradezco por la confianza. Va a costar mucho, va a costar mucho, pero, sin embargo, tenemos que hacerlo. Y en ese sentido, estamos primero recuperando los espacios públicos en donde, a veces, atrás hay intereses delincuenciales y hay cobro, pues, de mafias y todo ello. Pero nosotros no vamos a declinar en nuestra labor. Como digo, repito, cueste lo que nos cueste. Y agradezco, pues, que ustedes nos puedan dar la cabertura también para que todas las autoridades y todas estas personas, como tú bien lo has mencionado, que tienen delincuentes, estén alerta también que tanto los medios de comunicación están muy pendientes de nosotros cuando hacemos nuestra labor y también lo que puedan hacer ellos. Por supuesto. Que no les estemos mirando. Le agradezco mucho al alcalde de San Martín de Porres, el señor Hernán Cifuentes, por la confianza, por contarnos su testimonio y esperemos que todos...